¿Acaso quieres salirte, Krilin? Resumen de la película, la galaxia está en peligro. Los guerreros de plata. Se ha organizado un torneo de artes marciales con los mejores guerreros de las cuatro galaxias. Todos parecen humanos. Mira, la galaxia México. El evento se ha organizado por un millonario excéntrico para decidir al heredero de su imperio. Chicken. La Mishima Corporation. Ah no, espera, esa es otra franquicia japonesa. El torneo es patrocinado por un hombre que se llama... Tenemos con nosotros al señor, me sobra el dinero. No es un hombre, pero me gusta la licencia del doblaje. Lo organiza como regalo de cumpleaños para su hijo. Mientras tengas dinero en este mundo podrás hacer lo que quieras. Grandes lecciones de Dragon Ball. Estos sucesos ocurren justo después de lo ocurrido con Cell. Pero cualquier clase de parecido con el canon es pura coincidencia. Célula. A la competición se apuntan... Gohan. Mi papá está muerto. Krelin. ¿Acaso quieres morirte, Krilin? Jansha. Piccolo. Mi manita se está tirando sola. Tensian. Cañón de energía. Pelón. Y si todo hombre tenía un sueño en la adolescencia, ese era Lola Bunny. Y parecerse a Trunks antes del nerfeo. En la primera fase de la competición es un todos contra todos, hasta que queden ocho. Como no, nuestros personajes pasan de ronda, menos Jansha, que es tonto. Tatán será el rival que les espera en la final, porque es el héroe que acabó con Cell, aunque viendo quiénes son sus contrincantes, intenta huir. Pero antes, la siguiente fase es eliminatoria. Gohan elimina rápidamente a su adversario con una patada en el tobillo, que en lugar de arrancarle el pie, lo lanza lejos. Otro combate es Trunks vs. Tensian. Dura más de 30 segundos el combate por respeto al personaje de Tensian. Perfecto. Bueno, vamos a ver, Krilin en principio puede ser débil, pero es que el torneo no acaba en este combate. Quedan Gohan y Trunks, así que solo tienes que eliminar a Krilin para enfrentarte a un rival considerablemente más fuerte. O es que Pico lo hace en la de Satán. Como mis rivales me van a derrotar fácilmente, me voy conservando la dignidad. Mi misión aquí ha terminado. ¿Cómo que su misión ha terminado? Si usted aquí no ha hecho nada. Son puras patrañas. En la siguiente fase, nuestros personajes son separados. Viajarán a otras zonas de batalla para enfrentarse a los luchadores invitados de las otras galaxias. El primero en enfrentarse es Krilin, que descubre, mejor que os lo diga él. ¿Cómo está la niña? Krilin, todo lo que sea una mujer no humana, le encanta. ¿Cómo está la niña? ¿Cómo está la niña? ¡Ah! Y dura dos segundos. En otro escenario, un luchador de sumo es derrotado y asesinado por su rival, el promotor, el señor. ¡Oh, señor, me sobra! Y los organizadores se dan cuenta de que esos no son los luchadores seleccionados, ya que eran discípulos de Satán disfrazados para parecer de otra galaxia. Buen trabajo de maquillaje, nadie se dio cuenta. Por otro lado, Trunks es atacado por sorpresa. Y ahora sí, tenemos una pelea de verdad. El villano se transforma y parece tener toda la ventaja. Pero señoras y señores, esto es una película de Toei. No hay lugar para la piedad. Y este Trunks no le pregunta ni su nombre. Lo atraviesa con su brazo mamadísimo. ¡Las calles son fáciles! Aunque es ser derrotado fuera de cámaras. En ese momento, Vegeta siente que algo no va bien. Por cierto, no ha ido al torneo porque al no estar Goku no cree que haya un reto de verdad. No, solamente está Gohan que alcanzó la fase 2 hace poco. O sea, Vegeta hace lo mismo que Piccolo. ¡Vegeta, pero qué desgracia! ¡Mondongo! En estos momentos, Kaiosama se da cuenta de quién está detrás de todo esto. ¡Bojak! No, este no. Este, líder de una peligrosa banda que se dedica a destruir planetas. Y que fueron capturados y sellados por los cuatro Kaitos de la galaxia. Como Goku reventó el planeta y mató a Kaito en la batalla con Cell, el sello se ha debilitado y han podido escapar. Mientras tanto, Gohan también ha sido emboscado por un villano con toques de Puppetmon. Pero en lugar de pelear, ha decidido huir e ir a buscar al resto. Aunque cuando los encuentra, están inconscientes y Boyac hace su aparición para decir, pues, lo típico. Voy a dominar el universo. Aunque no os preocupéis, al combate llegan Jansha y Tenshan. No son de mucha ayuda, pero se agradece. Gohan se enfrenta a los tres subordinados él solo. Que si bien fuesen de uno en uno, Gohan tendría posibilidades. Pero al ser tres a la vez, no puede y Boyac será el que le dé el remate. Y justo aparece su padre para salvarlo. Pero no sería una película no canónica sin el momento. ¡Señor Piccolo! ¡Señor Piccolo! ¡Señor Piccolo! ¡El señor Piccolo! ¡Señor Piccolo! ¡Señor Piccolo! ¡Hola! ¡Soy Goku! Gohan, ¿por qué besas a Piccolo? Ahora, con Piccolo, las tornas cambian. O no, porque Piccolo se las da de duro, pero tampoco aguanta una mierda. Al rescate llega Trunks, que ha despertado. Pero Puppetmon lo atrapa con los hilos y le roba la energía para que su compañero lo empale con una lanza. Y hace su aparición especial Vegetta. Como en toda cinta, llega tarde, pero entra por la puerta grande. O no. Y se lanza directo a por Boyac, pero este se lo quita de encima. Haces un momento de orgullo clásico, pero como es una cinta de Toei, ya sabéis lo que pasa, ¿no? La basura siempre se lleva siendo basura. Pero esta, al menos sirve para mostrarnos la transformación de Boyac, que a cada golpe que da, sus músculos se van hinchando. Trunks, que no aprende y vuelve a caer en la trampa de los hilos, es derrotado. Ahora solo queda en pie Gohan, que no solo tiene que tratar con los subordinados, sino que también con Boyac. Y otra vez lo aprisionan con los hilos. ¡Ya basta! En ese momento del cielo cae Satán, que ha sido enviado por los del torneo para que derrote a los villanos. Todos sabemos que no va a hacer nada, pero gracias a esa distracción, Gohan puede liberarse. ¡Bien hecho! Y seguir peleando. Seguir recibiendo golpes. Hasta que Boyac lo atrapa definitivamente en sus brazos mamadísimos. Sin apenas fuerzas y ya cercano a la muerte, no queda nadie vivo que pueda salvarlo. Pero he dicho vivo, no que ningún muerto pueda ayudarlo. Goku, viendo que matan a su hijo, esta vez si intercedes, ¿eh? Utiliza la técnica... Utilizo la conversión momentánea. ...para propinarle un puñetazo a Boyac que suelta a Gohan, y este sintiendo la energía de su padre. Que no debería de haber intercedido, pero bueno, Kaito hace como que no lo ha visto, y tampoco es canon. Gohan por fin desata todo su poder en una sucesión de escenas míticas. Ahora Boyac está a su merced, incluso utiliza la... ...como pantalla para distraer a Gohan y golpearlo. Pero como dije antes, aquí no hay lugar para la piedad. Puñetazo que lo atraviesa, y como viene con la lección aprendida de Cell, no da tregua y lo remata. Hasta siempre Boyac. El mérito una vez más se lo lleva Satán, y todo sonriendo acaba esta película. ¡Mi papá está muerto! Hecho el resumen, pasemos al análisis. Para empezar, no soy objetivo, y me da igual, esta era mi película favorita de niño. Esta transformación Super Saiyan me encanta, y es que Gohan con el traje de Goku era mi personaje preferido en todos los Zenkaichis. Además, era una rata porque con solo dos barras de energía podías hacer este ataque una y otra vez. Y no dejaba a mi rival levantarse. Una técnica tan cerda como las pataditas bajas de King. El villano un poco sin más. Su diseño está bien, pero su transformación no es nada del otro mundo. Sus epirros, pues ninguno muy reseñable, salvo... ¡Dala, ninja! Así que son unos villanos un poco planos, que tampoco han pasado a ser icónicos. En eso falla esta película. Bueno, eso, y que Vegeta en una película que no está Goku y podría tener algo más de protagonismo, vuelve a ser derrotado fácil y rápido. Tiene una entrada épica, sí, pero también la tuvo contra el Endorby de XIII. Ahora, lo que es animación está muy bien, y escenas buenas tiene también unas cuantas. Y si a esta transformación le puedes poner... Significa un punto. Además, nos dio una escena padre-hijo bastante recordada. Por otro lado, esta cinta es de 40 minutos, y desde el primer momento se están dando guamazos, que es lo que esperas de las películas. Así que con todo esto, mi nota es un 5. Y medio, por el cariño que le tengo. Pero no tiene un gran villano, y como ya hemos visto a Cooler y Broly, es difícil no pasar este punto desapercibido. Dime en comentarios si te ha gustado el resumen, dale like y si te suscribes sería la... Y si has llegado hasta aquí, te dejo el resumen de Broly, y muchas gracias.